De ahí ponerle, tomar la temperatura, a ver si la temperatura corporal está muy elevada y tratar de bajarle esa temperatura, obviamente ponerle un lugar fresco, si hay un abanico poner rápidamente un abanico y tomar las medidas obviamente de los otros órganos, porque es muy importante, porque no nomás pueden sufrir esos signos que yo les dije, puede haber cambios fisiológicos internos como problemas renales, hepáticos, edema cerebral.